Primero a mi izquierda está Moja, un jugador ofensivo que viene de hacer grandes promedios y de ser un jugador desequilibrante con muy buena relación con el gol a pesar de jugar en un costado, en banda izquierda. Es cierto que donde más cómodo se siente es en esa posición, pero también puede jugar en el lado contrario e inclusive por dentro. Llevamos mucho tiempo con el acuerdo por unas y otras razones, hemos tenido que esperar más tiempo del que nos hubiera gustado, pero lo más importante para nosotros y también para el futbolista es estar en el lugar donde queríamos y con el jugador que queríamos. Está aquí con vosotros y a disposición para las preguntas que queráis. Me he encontrado un vestuario bastante bueno, bastante acogedor, he estado a gusto, hoy es el primer día que he entrenado, con la directiva también bastante bien la verdad, no me esperaba estar así ni nada, con muchísimas ganas ya de empezar la liga y de que llegue el domingo y debutar en Andúa. Bueno, en principio yo no me pongo objetivos, me pongo el primer objetivo que es el del club, de mantener la categoría y nada, bueno, ya durante el año iremos viendo en qué situación estaremos y la verdad con muchísimas ganas de debutar en esta liga. Bueno, sí, la verdad desde un principio yo hablando con mis agentes quería venir aquí, sí que se alargó bastante la verdad, pero por una cosa o por otra, pero yo en principio siempre ha sido mi propuesta de venir aquí, sí que es verdad que había otros clubes que estaban muy interesados por mí y que querían que fuera para allá, pero yo siempre he querido venir aquí, quería estar aquí y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Hablando con el míster me ha convencido mucho, hablando con Chema también, la verdad que fue una llamada de que, hostia, pues te entran las ganas de venir y sobre todo he seguido mucho también el año pasado a muchos jugadores que habían estado aquí y al equipo sobre todo, que ha hecho buena temporada y por eso me he decantado muchísimo de venir aquí. Yo no sé, soy un jugador de llegar mucho al área, de regatear, de intentar siempre estar cerca de la portería, de intentar jugar muchísimo también y participar por dentro y nada, ya seguirá viendo durante el año como se oye. Bueno, ya Víctor, he compartido con él dos años, la verdad que lo veo un jugador que tiene mucho recorrido, un jugador que tiene muchísimo futuro y la verdad que es un jugador que llega muchísimo al área rival, es muy ofensivo para mí y defensivamente también es espectacular y entiende muchísimo el juego. Yo creo que aquí se va a salir, estoy convencido de que hará una gran temporada y nada, muy contento también de que se una aquí conmigo. Había visto muchísimo sobre todo a Merkelanz, que es el que juega de banda, como donde juego yo, y la verdad pues por la manera también de jugar de que cuando me llamó el míster y el Chema, y pues me guío muchísimo por el tipo de jugador o por ejemplo Marcos André también, que hicieron gran temporada y volvieron a sus clubes con muchísimo más experiencia. Yo lo que quiero de venir aquí es que es para jugar y intentar ganarme un puesto y intentar cada fin de semana pues estar en el once titular. Y la verdad que bien, bueno, ya estuve esta mañana entrenando y bastante bien, y ya me ha ido pues cogiendo los conceptos que quiere el míster y con muchísimas ganas de que llegue el domingo y poder debutar. Bueno, es un gran club, es un buen equipo el Alcorcón y bueno, nosotros pues estamos preparados para ello y para empezar la competición de la mejor manera. Y es pues ganar los tres puntos y sobre todo teniendo los dos primeros partidos aquí en casa, que es donde nos tenemos que hacer muy fuerte. Es un chico que viene desde las categorías inferiores, lo hemos venido viendo en muchas ocasiones, un futbolista de una posición y de unas condiciones de fútbol moderno, un lateral muy profundo que quizás por los superiores que son en categorías inferiores pues casi siempre ha estado más volcado en funciones ofensivas que en las tareas defensivas. Y bueno, y creo que tanto para el español como para él como para nosotros este tiene que ser un año muy importante en su crecimiento profesional y personal y creo que bueno, que desde luego que va a mejorar, que nos va a dar rendimiento, competitividad en un puesto con Carlos y bueno, vamos a esperar a que realmente al final podamos analizar y valorar el fichaje como un fichaje que nos aportó y que nos dio muchas cosas. Era un equipo que nos atraía sobre todo por lo que pasó el año pasado, que tuvieron un año increíble y el proyecto deportivo que nos ofrecían. Al final yo en el español creía que no iba a tener minutos y el proyecto que nos presentaban aquí en Mirandés era un proyecto bonito y atractivo y al final ese proyecto es el que he decidido desde un primer momento. Bueno, sé que vengo a un club donde apuestan por gente muy joven, lo valoro mucho porque al final es difícil que a los jóvenes nos den oportunidades, sobre todo en segunda o en primera división. Es complicado porque al final no tenemos experiencia, pero bueno, yo lo tomo con la máxima confianza posible y simplemente vengo aquí a intentar ayudar al equipo en lo que me toque y a intentar competir el puesto. Al final el año pasado fue un año muy duro tanto para el equipo como para la afición del español. Lo sufrimos mucho ese descenso. Fue un año difícil. Yo estuve sometido a presión, como todo el equipo, pero eso no influye nada en el resultado. Al final los futbolistas creo que debemos saber llevar esa presión y este año aquí me han dicho que es un club muy familiar y pues nada, a intentar dar lo máximo de mí y que el club crea que ha sido un buen fichaje. Yo, tanto con mi familia como con mi representante, creíamos que tanto con la incorporación de Miguel y con la incorporación de Óscar no íbamos a poder tener minutos en el español y tuvimos que buscar una cesión y al final el mirandés fue el primero a interesarse y fue un proyecto muy bueno que ya desde el primer momento pensamos que era una muy buena opción para venir aquí y así fue y nada, simplemente pues lo que he dicho también antes y me repito vengo a intentar hacer un buen año y seguir creciendo como jugador. En Moja yo he tenido el placer de jugar con él estos dos años y nada, simplemente yo creo que es un jugador muy ofensivo, muy desequilibrante que tanto te puede jugar en derecha como en izquierda, te puede salir tanto por derecha como por izquierda y que tiene muchísimo gol y que al final eso es muy difícil de encontrar en un extremo que sea desequilibrante y tenga gol y eso para mí son las características más buenas que puede tener Moja. En primera división sí que es verdad que hay jugadores de muchísima, muchísima calidad sé que en segunda también los hay, pero bueno, en segunda división también es verdad que vamos a tener que jugar con, voy a hablar un poco mal, con dos huevos sobre todo en partidos complicados cuando se nos encierren atrás o empiecen a pegar balonazos que eso es muy difícil de defender, al menos hablo por mí que posiblemente es donde tenga más debilidades en ese aspecto, pero bueno, espero sobre todo tener minutos, jugar y aprender mucho de esta categoría que estoy seguro que con eso creceré mucho como jugador. Son dos jugadores que tienen muchas similitudes, aparte de venir donde vienen han coincidido en el Adán, han coincidido en el Barça y bueno, dentro de lo que son las negociaciones yo entiendo que para la gente todo es muy fácil porque sumar y ver los números de futbolistas que tenemos y las necesidades que tenemos, pero las negociaciones son más difíciles para el mirandés de lo que parece. Por desgracia en este caso, como ocurrió el año pasado con Álvaro Peña, en ambos, tanto en Moja como en Víctor, los dos tienen esa cláusula que estás comentando y bueno, para ellos la liga será de 40 partidos y no de 42.